y la Asociación Deportiva Atenas. Fue además asistente técnico de dos emblemáticos entrenadores argentinos, como lo fue León Naznudel y a quien escuchábamos hace un rato Rubén Pablo Máñez. Fue el creador de la Liga Patagónica de Básquetbol y es el director deportivo en el torneo federal. Con los disparadores de hablar acerca de las ofensivas, también contarnos algo con respecto a las elecciones formativas, señoras y señores, le damos la bienvenida al señor Enrique Tolcaché. Bueno, muy buenas tardes. Antes de empezar a charlar sobre el tema que me encomendaron a hablar, estuve escuchando atentamente algunas reflexiones que tuvo Rubén y me permito, en la comparación de lo que es un entrenador y lo que es un periodista, yo elijo tres pilares fundamentales que me parece que son similares, para que podamos pensar. Uno es que uno es entrenador, primero porque le gusta, por la pasión que le tiene el juego. El jugador juega porque le gusta jugar, más allá de que después quiere transformar esto es una carrera profesional y es sustento para mantener una familia o para construir un futuro mejor, pero el jugador juega porque le gusta, el entrenador porque le apasiona. Yo, a diferencia de Rubén, más allá de las tantas diferencias en el camino recorrido, él hizo una carrera de docencia en la preparación física. Yo no soy preparador físico. Yo me hice entrenador de básquetbol en la cancha. Sí, tuve grandes maestros en Córdoba, haciendo cursos de entrenadores como los hay ahora. Pero, ¿qué me posibilitó a mí ser entrenador de básquetbol? Por ejemplo, aparte cuando jugaba en divisiones menores, quedarme, por ejemplo, al aire libre, porque yo jugaba en un club que no existe más, al aire libre, que gracias a Dios tuvo grandes entrenadores, y, por ejemplo, me quedaba hasta las 12 de la noche viendo entrenamientos de la primera división de mi club a los 14 años. Y eso lo hice permanentemente. Y después me volví a bicicleta, en el tiempo que se podía, los dirigentes o los jugadores de primera me llevaban y volvía a mi casa para ir a la escuela el otro día. Y así me fui formando y fui aprendiendo. Pero, ¿qué es lo que me movió? Fue la pasión, el placer, el gusto por dirigir a un equipo. Entonces, me parece que este es un punto que, para los estudiantes de periodismo, me parece que es un punto de mucha similitud. Más allá de que puedan ser grandes periodistas periodistas o periodistas de medios menores, aunque estén en el mejor medio y que ganan mucho dinero, o no, pero ustedes están estudiando periodismo y quieren ser periodistas porque les gusta ser periodistas. Ese es el primer punto. El segundo punto de encuentro, me parece, que Rubén lo planteó bien, es el conocimiento. Yo siempre, cuando dirijo, y veo que los jugadores le protestan al árbitro y se quieren sacar o justificar, se van del foco y hablan del árbitro. Cuando los entrenadores, a un resultado de un partido, hablan del árbitro, es porque no tomaron autocrítica del trabajo que hizo el equipo en la cancha. Y acá me parece lo mismo. Cuando yo estoy viendo una transmisión y veo que un periodista permanentemente habla del árbitro, me da la impresión que a ese periodista le falta conocimiento. Porque si no, estaría hablando del juego. Lo mismo que el entrenador, lo mismo que el jugador. Y eso, el tema del conocimiento, del juego, de lo que habló Rubén, de la defensa, de cómo leer, de cómo leer un ataque, de cómo un equipo entrena. Porque si bien, lógicamente, un periodista tiene que cubrir, hacer notas, volver al medio, escribir, sacar fotos, a veces uno hace todo, tiene que ir al diario, escribir antes que cierre, y a las corridas. No existe el justificativo. Si yo soy un periodista con opinión, de, por ejemplo, para opinar de cómo un entrenador está dirigiendo un equipo, tengo que conocer lo que pasa en la semana con el equipo, con el jugador. Yo no puedo ir a una transmisión, sentarme sin saber nada, y empezar a hablar del equipo y opinar del equipo. porque no tome conocimiento de todo el cuadro de la situación que lleva un equipo de mayor. Hay relaciones, hay convivencia, hay momentos en un equipo entre el entrenador, los compañeros, de funcionamiento. No es solamente que en la noche del partido si la metió, no la metió, si marcó bien, no marcó bien. hay un proceso de desarrollo en un equipo que va de lunes a lunes. Entonces, el segundo punto es conocer, ir, conversar, tratar de tener motivos como para después tener una opinión sólida. Y el tercer punto es la carrera, el tiempo de la carrera. Uno no puede dirigir la NBA saliendo del mini básquet o de una división formativa. Tampoco uno juega, no sale de la sub-15 y el entrenador lo lleva a jugar a la Liga Nacional. Y acá pasa lo mismo. Hay un tiempo de recorrido que hay que hacerlo. Uno tiene que recorrer el sub-carrera con tiempos y vivir la experiencia de cada etapa. Rubén, ustedes vieron recién, él pasó por todas las etapas. Desde, yo me acuerdo porque aparte que yo dirigía mi NBA contemporáneamente cuando estaba en el colegio Peña, Rubén estaba con la moto, iba a dar clases en la escuela, iba a la escuelita de Peña, después trabajó el hindú, a veces al mismo tiempo con las formativas y tuvo un tiempo, no fue un año y ya saltó a otra categoría, no, no, tuvo varios años en el colegio Peña, varios años en formativas, después tuvo como asistente técnico de Walter en Atenas, mucho tiempo hasta tomar la primera de Atenas. Lo mismo pasó en la selección nacional, fue ocho años asistente técnico hasta que en su momento justo fue el momento de él y tomó la conducción de la selección con los resultados lógicamente exitosos, pero porque tuvo paciencia no se desesperó, invirtió porque en el medio recorrió, fue entrenamiento, se fue a Estados Unidos, hizo cosas en un recorrido, en una trayectoria que tuvo paciencia y pasos bien firmes y esto me parece que es un punto que coincide con cualquier carrera, con la carrera del periodismo también. Si uno hoy quiere estar escribiendo en el diario Clarín, eso puede ser un sueño hoy, pero para llegar al diario Clarín hay que pasar por diferentes etapas, hay que pasar por diferentes momentos que ustedes van a vivir cuando se reciban. Entonces me parece que esos son puntos coincidentes entre lo que es la carrera de un entrenador y la carrera de un periodista. A mí el círculo me dio dos temas que pueda abordar. Uno es el ataque en el básquetbol. Rubén desarrolló la defensa, a mí me toca desarrollar el ataque y el otro es hablar un poco de las elecciones formativas. Yo voy a priorizar el primer tema porque me parece más interesante un poco compartir con ustedes el trabajo que vamos a desplegar en cuanto a la observación de cómo ataca un equipo. Que poco se conoce muchas veces, cuáles son los aspectos fundamentales de un equipo que ataca y después si ustedes me quieren hacer alguna pregunta de las elecciones formativas yo se les voy a responder con todo gusto. Vamos a empezar a desarrollar qué es el ataque. ¿Qué es el ataque? El ataque es una situación de juego que tiene un equipo a partir del control del balón. Recién Rubén decía que la defensa era una situación cuando el equipo no tiene el balón. El ataque es una situación de juego que tiene el equipo y también se lo puede definir como un conjunto de acciones que desarrolla un equipo de manera organizada en un tiempo y espacio limitado con la posesión del balón. Estas acciones pueden ser individuales o colectivas. Tirar un tiro libre por ejemplo es una acción de ataque pero es una acción individual. desarrollar un contraataque es una acción colectiva que involucra más de un jugado muchas veces. Entonces esto es un conjunto de acciones que desarrolla un equipo en tiempo y espacio limitado con la posesión del balón. Seguimos. ¿Cuáles son los objetivos del ataque? Los objetivos son desarrollar acciones positivas para el beneficio del equipo. ¿Cuáles son las acciones positivas? que puede tener un ataque. Convertir puntos es el ideal pero también yo puedo hacer acciones ofensivas que sean positivas y no pasan por la anotación. La anotación yo diría que es el resultado final óptimo de una acción. Tomar buenos lanzamientos lo que comúnmente se escucha como selección de tiro. El objetivo de hacer un buen ataque es tratar de que algún jugador del equipo pueda tomar una buena decisión un buen lanzamiento. Obtener faltas personales es una acción positiva porque sigo controlando el balón y perjudico al equipo rival con la carga de una falta y me beneficio yo. Tomar segundas opciones es lo que nosotros comúnmente llamamos como el rebote ofensivo. Eso es una importante parte que tiene el ataque de un equipo. Desgastar defensivamente al rival. ¿Qué es esto? A veces una acción positiva es desgastar a un jugador importante. Nosotros por ahí en el espionaje de un partido vemos que un determinado jugador del equipo rival no defiende bien la salida de una cortina por ejemplo. Entonces jugamos los sistemas de juego atacando la debilidad del rival a ese jugador que sabemos que no defiende bien y jugamos acciones para eso. Eso significa gastar desgastar defensivamente al rival y quizás el mejor jugador de ataque del equipo pero estratégicamente uno plantea este tipo de desgaste a la defensa del rival. Controlar ritmos de juego es una acción positiva. También el manejo de los tiempos del juego cuando un equipo tiene que jugar rápido cuando un equipo tiene que jugar más lento cuando tiene que hacer ataque rápido cuando tiene que jugar sistema eso también hace a la calidad del ataque. producir asistencia ¿qué significa la asistencia en el básquetbol? El pase gol un pase que determina dejar solo a un compañero que anota una canasta eso es lo que se llama asistencia y que en las planillas técnicas ustedes ven la palabra asistencia producir asistencia son acciones positivas y lograr importante cantidad de tiros libres favorables no es lo mismo un equipo que tira 10 tiros libres en un partido que un equipo que tira 30 hay una gran diferencia un equipo que tira muchos tiros libres es un equipo muy cercano que puede ganar un partido si ustedes miran las estadísticas desde el punto de vista estadística cuando ustedes están pasando un partido y leen las estadísticas yo digo que hay tres elementos que se dan siempre cuando un equipo gana o pierde el partido y pruébenlo primero es el análisis de las pelotas perdidas generalmente el equipo que pierde más pelotas pierde el partido primer análisis numérico de un partido el segundo punto es coincido con lo que dijo Rubén el tema de la toma de los rebotes la suma de rebotes defensivos más ofensivos el que suma más seguramente tiene más chance de ganar el partido y el tercer punto es el porcentaje de efectividad que tiene un equipo fundamentalmente en los tiros libres más que los tiros de cancha puede pasar puede pasar que un equipo en tiros de cancha o sea en tiros de dos puntos y de tres puntos tenga un menor porcentaje que el otro o uno igual y gane el partido pregúntense por qué puede pasar eso porque o perdió menos pelota porque agarró más rebote o porque el porcentaje de tiro libre fue superior esos tres puntos yo creo que muchas veces desde el punto de vista de un médico hace a un resultado del partido y nosotros le damos mucha importancia en el manejo de los equipos avanzando no nada más cuáles son las condiciones generales que tiene que tener un equipo que ataca que son generales solidaridad el equipo por sobre la parte individual si un jugador no tiene el sentido colectivo muy difícilmente el ataque de un equipo tenga una buena producción la solidaridad de los integrantes segundo el compromiso el compromiso va al lado de querer que el compañero pueda producir brindarle al compañero cosas brindarle al equipo cosas y también la toma de decisiones Rubén recién dijo en defensa que es claro clave para él tomar decisiones acá exactamente lo mismo y tomar buenas decisiones porque acá los tiros hay que tomarlos cuando corresponde y quien los tiene que tomar eso es inteligencia táctica ¿por qué? porque muchas veces en las defensas le ofrecen a un jugador a propósito el tiro ¿por qué? porque sabe que su porcentaje de efectividad no son buenos desde determinadas posiciones entonces el jugador tiene que analizar y seguro muchas veces habrán escuchado tiro porque estoy solo pero trata de meterla tenés que tirar si como a ti si tenés un porcentaje de efectividad importante sino no tenés que tirar ese es un punto el ejemplo más claro pero del lado favorable que pasaron en dos torneos fundamentales y que Argentina tuvo la posibilidad de tener medalla a noción si ustedes se acuerdan en el 2006 en Japón el último tiro que tira con España es un tiro excelentemente tomado por una descarga a un tirador porque noción es un tirador y desde esos lugares demostrado totalmente y él tuvo la decisión y el coraje de tomarlo el resultado falló falló humano no pudimos ir a la final puede ser ahora perdimos por ese tiro no ¿por qué llegamos a esa situación? si hubiéramos llegado con 4 o 5 puntos ese tiro ni se hubiera hablado de ese tiro hubiera estado de más ahora con Rusia si ustedes se acuerdan del tiro clave ¿a quién le toca tocar el tiro el tiro clave para pasar de frente? a noción ¿de dónde lo tuvo que tomar? exactamente después de 8 años del mismo lugar que tomó ese tiro en el 2006 6 años después exactamente el mismo lugar y él no dudó un instante lo volvió a tomar bien tomado porque estaba solo resultado falló posibilidad pedalla de bronce no se dio ahora ¿estuvo bien tomado en el análisis? perfectamente tomado nuevamente ¿sirvió de algo en la mente de él de aquel tiro del 2006? no lo volvió a tomar porque tuvo convicción de tomarlo y estuvo muy bien tomado entonces esos son tiros bien tomados ahora si un ataque hubiera terminado con un tiro de otro jugador de un pivó o de algo desde la esquina fuera de preparación o de cosas eso es un tiro aunque esté solo que no está bien tomado entonces compromiso de tomar buenas decisiones e inteligencia va unido la paciencia el ataque requiere de tener paciencia para lograr el mejor tiro no es que tiro a los 5 segundos o a los 6 a veces sí a veces no y la intensidad el juego ofensivo requiere intensidad ¿por qué? porque las defensas actuales exigen una intensidad muy grande para jugar en ataque seguimos avanzando ¿cuáles son las condiciones específicas que tiene que tener? primero los ataques dependen absolutamente de la calidad técnica y táctica de los jugadores fundamentalmente un equipo que tiene jugadores polifuncionales y versátiles que pueden hacer que tienen técnica para hacer muchas cosas tienen mayores posibilidades de tener una riqueza diferente entonces la técnica y la táctica individual colectiva de los jugadores la planificación de acuerdo a la característica de los jugadores y esto pasa por el entrenador hay dos corrientes muy claras de entrenadores hay entrenadores que piensan que ellos tienen un sistema de juego preestablecido y una filosofía y que los jugadores se tienen que adaptar entonces muchas veces el entrenador tiene que elegir jugadores para desarrollar ese tipo de filosofía y la otra es que el entrenador adapte su sistema y su estilo de juego a las condiciones y características de los jugadores que tiene en el equipo yo estoy vinculado más con la segunda opción y me parece que es un poco más amplio sin criticar a la primera opción la segunda opción me parece que es más amplia porque no siempre uno puede elegir los mejores jugadores para hacer un sistema de juego específico y que uno tiene que adaptarse absolutamente a qué capacidad técnica y táctica tienen los jugadores que tienen en el equipo para que el sistema dé su resultado positivo objetivos claros el ataque tiene que tener objetivos claros entendido por todos los integrantes del equipo si el objetivo no está claro los tiros no son buenos finalmente tira cualquiera de cualquier posición no hay claridad en lo que se quiere buscar en el desarrollo de un ataque entonces los objetivos tienen que ser claros en la ejecución de un ataque el cumplimiento de roles dentro del ataque esto es la personalidad del entrenador que debe imponer y debe hacer interpretar a los jugadores el rol que tienen que cumplir dentro del ataque de un equipo el manejo de los tiempos de realización y la ocupación de espacios estas dos cosas ahora vamos a ver imágenes enseguida recién Rubén cuando habló de defensa él hablaba de limitar tratar de limitarle al ataque tiempo y espacio de ejecución acá en el ataque tratamos de hacer como tener como objetivos totalmente lo contrario tratamos de ampliar los espacios de ejecución y tener más tiempo de realización porque un jugador que tiene más tiempo para tirar un tiro tiene más posibilidad de convertir entonces el ataque lo que debe buscar o perseguir es ampliar los espacios para que la defensa tenga más espacio de recorrido y ampliar los tiempos de ejecución otra de las cuestiones que tiene que tener un ataque es la circulación de la pelota hay ataques ya van a ver ustedes cuando les pase las imágenes hay ataques que la pelota se mantiene en las manos de un jugador mucho tiempo y eso hace más fácil el accionar defensivo y hay veces en los ataques fluidos que hay muchos pases la pelota circula y es mucho más difícil para la defensa controlar ese ataque el movimiento de jugadores sin balón otra condición fundamental para el básquetbol actual y hay un ejemplo claro que ustedes conocen que es Fabricio Berto Fabricio Berto brilló en su juego con escola no por lo que hizo con la pelota en las manos sino que brilló por el juego sin balón es un especialista de aprovechar el movimiento del accionar de sus compañeros jugando sin la pelota estando en el lugar correcto en el momento oportuno para poder ser un arma vital en un equipo la importancia que tienen que tener los jugadores sin balón un jugador que juega estático en el básquetbol actual es muy difícil que sea un gran jugador todos deben saber jugar sin la pelota también para tener un ataque fluido la continuidad los sistemas de juego tienen que tener continuidad continuidad de acción no detenerse tener posibilidades y opciones de continuidad tener capacidad de rebote ofensivo siempre por lo menos dos jugadores en cada uno de los tiros que tenga un equipo tienen que estar con posibilidades de agarrar el rebote y el buen balance defensivo que también por lo menos tiene que haber dos jugadores al momento que tira un equipo tiene que haber dos jugadores con posibilidades de estar en el balance defensivo para controlar que el equipo rival no corra seguimos ¿qué es técnica y qué es táctica? creo que este es un elemento que se debe conocer la técnica hablamos de que el ataque depende de la calidad técnica y táctica de los jugadores la técnica es el qué y el cómo ejecutar una acción el fundamento o sea la técnica es saber pasar bien la pelota saber tirar bien al aro saber driblear bien saber distintos tipos de pases tener tiros con dos manos eso es la técnica qué y cómo eso se trabaja mucho en las divisiones formativas y la táctica es el por qué hago las cosas que es lo que nosotros decimos no estudié de memoria sino que el ejercicio tiene que estar aplicado a una situación real de juego entonces un jugador va a entender por qué me dicen que haga esas cosas cuándo hacer la cosa cuándo ejecutarla y dónde ejecutar la acción eso va de la mano la ejecución de la técnica y la táctica el qué cómo el por qué el cuánto y el dónde es lo que todos los jugadores deben saber para conformar una buena estructura del equipo seguimos cuáles son los tipos de ataques que ustedes van a observar ahora primero el ataque rápido el ataque rápido es lo llamado el contraataque cuando un equipo va con superioridad numérica contra la defensa del rival segundo es el juego de transición muchas veces ustedes escuchan la transición la transición y no saben qué es la transición por ahí pero está de moda la palabra la transición el juego de transición el juego de transición es una acción de continuidad en una fase de ataque rápido que tiene un equipo con alguna situación colectiva de juego que también yo les voy a mostrar acá una edición de esas cosas y los ataques estacionados que son los sistemas de juego que emplea un equipo contra los distintos tipos de defensa son los sistemas las acciones diagramadas por el entrenador que se trabajan en la semana en donde cada jugador desarrolla una situación de juego de equipo seis meses bueno el ataque rápido ahí explica lo que es el ataque rápido se divide en dos primario que es una acción de uno dos o tres jugadores es una acción de uno contra cero cuando uno va solo ganasta el ataque rápido el más fácil un dos contra uno también es un ataque primario y una situación de tres contra dos o tres contra uno también es una situación de ataque rápido y ya cuando entran los otros dos jugadores de equipos es lo que llamamos el ataque rápido secundario con el ingreso generalmente de los hombres más altos y más lentos de un equipo cuando llegan también al ataque rápido en una situación de cuatro contra tres o cinco contra cuatro siempre en superior a la numérica la transición dijimos que es una acción colectiva preestablecida que se realiza en el momento que un equipo ingresa en el campo ofensivo continuando una acción de ataque rápido seguimos y las ofensivas estacionadas se dividen en dos principios una es juego por conceptos y otras son sistemas ofensivos para darle un ejemplo ustedes van a ver acá Argentina en el último juego olímpico tuvo un equilibrio y un mix de las dos situaciones ustedes habrán visto muchas veces que siempre establecer parar el equipo hay muchas situaciones que prigione y juega con escola con una cortina a la pelota y a partir de ahí se desarrolla esto lo van a ver acá también se desarrollan situaciones de juego eso no es un sistema de juego eso es un juego por un concepto a partir de un comportamiento táctico de los jugadores y también Argentina tuvo mucha situación de sistemas ofensivos preestablecidos Brasil los tuvo mucho también en donde el entrenador organiza una jugada una situación con participación de los cinco jugadores de manera preestablecida esos son sistemas ofensivos bien seguimos pasando esto no importa bien el desarrollo del juego defensivo también va de acuerdo a la defensa recién Rubén explicó que hay distintos tipos de defensa y también hay sistemas contra defensa individual contra defensa zonal contra defensa combinada que es la defensa mixta también llamada defensa mixta y contra defensa con ajuste que es la llamada matchup que de repente nos dijo Rubén y están las situaciones especiales que nosotros le llamamos situaciones especiales que son una organización de acciones que un equipo tiene cuando tiene un saque por línea final en ataque que ustedes ven un movimiento una acción eso es una situación especial que se llama salida por línea final salida por la línea lateral la salida contra defensa presionante la organización que un equipo tiene cuando el otro equipo le hace defensas en todo el campo hay organizaciones para salir y para romper las defensas presionantes que también deben tener un equipo en su batería de trabajo y también hay acciones de cierre en tiempos limitados que son las famosas situaciones límites cuando hay que cerrar un cuarto o cuando es la última bola de un partido que por ahí muchas veces hay situaciones que los entrenadores crean a partir del periodo de un tiempo muerto la crean ahí y por la capacidad de sus jugadores son ejecutables y dan mucho rédito esas son situaciones de acciones en tiempo limitado abríme el programa yo ahora preparé en base a los Juegos Olímpicos para compartir gráficamente y que podamos aprender y entender las diferentes situaciones que estuvimos hablando recién hechas por los mejores jugadores y todo tipo de comportamientos tácticos para entender lo que es el juego por concepto o los sistemas que fines persiguen dentro de cada uno entonces vamos a ir viendo acciones que tienen lo primero que vamos a ver es la ocupación de los espacios ustedes habrán escuchado por ahí que Estados Unidos no juegan a equipo y yo ni siento en este Juego Olímpico por lo menos con ese criterio Estados Unidos se dio cuenta que con la figura solamente no les alcanza porque así pensó en el 2004 en el 2002 y no obtuvo los resultados llevando tan grandes jugadores como los que llevó ahora porque muchos comparan che estos son mejores que aquellos son tan buenos como aquellos pero ¿qué pasa? cambió la mentalidad del jugador americano en los torneos FIBA ¿por qué? ellos ¿qué tienen? ellos tienen un poderío físico natural superlativo ¿qué más tienen? la capacidad atlética que no tiene ningún jugador en el ámbito normal no tienen la velocidad que no tiene ningún jugador es un equipo que no tuvo pivots yo coincido absolutamente con Rubén que para jugar al básquetbol se necesitan buenos jugadores internos buenos pivots no se puede jugar al básquetbol sin jugadores interiores pero Estados Unidos pudo ganar sin tener un jugador natural adentro pero ¿qué pasó? Estados Unidos tuvo virtudes de jugar en equipo fueron solidarios agregaron a su capacidad individual un juego de pases buscando a los jugadores mejor ubicados y eso fue en equipo si no tenían 10 sistemas para jugar porque ellos tienen la posibilidad y la facultad de poder hacer las cosas más sencillas a través de su uno contra uno de su capacidad de jugar uno contra uno y de su capacidad de tirar más tiros que el equipo rival por la carga de rebote ofensivo que tienen pero aún así trabajaron en defensa solidariamente y trabajaron con pases cuando las situaciones meritaban jugar a pases buscando la mejor opción Estados Unidos especialista fíjense en una cosa clave ocupación de espacio que lo vamos a ver de Argentina también lo vamos a ver de Brasil también fíjense empezó a pasar la imagen abríme el cuadro abrílo doble clic ahí va eso miren eso pausa miren como los cuatro jugadores que no tienen la pelota están separados y preparados para actuar que eso es otra de las cosas el jugador ofensivo tiene que estar también en situación de preacción no es lo mismo para ganar tiempo y velocidad como me exige el básico el moderno recibir una pelota en una posición de preacción que yo lo único que tengo que hacer para tirar es levantar mi tirar que recibir la pelota en una postura erguida en donde me tengo que flexionar pierdo tiempo y después tirar fíjense las posturas que tienen los jugadores y como están ubicados nosotros decimos que la ubicación entre jugador y jugador en cualquiera de las posiciones tiene que ser aproximadamente de 3 y medio a 4 metros entre uno y el otro fíjense avancemos como van y como van jugando sin pelota 4 y 10 en la carga de rebote ofensivo 13 y el otro balance defensivo que eran dos de los conceptos que yo les expliqué recién seguimos fíjense los espacios nadie se junta ¿por qué? porque Kobe Bryant está queriendo jugar una acción de uno contra uno seguimos ahí están los espacios eso se llama aclarado en el básquetbol ¿qué quiere decir aclarado? cuando el equipo le deja un espacio amplio a un jugador para el juego una acción de uno contra uno entonces ahí Kobe Bryant está jugando un aclarado y los otros cuatro espaciados están jugando sin el balón seguimos entonces ahí le está leyendo si viene una ayuda no vino nadie jugó uno contra uno todos al rebote ofensivo seguimos otra vez un aclarado en el eje de cancha fíjense los espacios que hay entre un jugador y otro para esperar la descarga si hay algún jugador de Argentina que se involucraría en ayuda defensiva si este ayudaría esta penetración él lo está viendo este para pasarle la pelota y este puede ejecutar con tiempo y espacio una acción seguimos balado eso es un tiro forzado seguimos bala otra acción ahora nos vemos nosotros que también ocupamos muy bien los espacios ahí es cola el que juega fíjense los espacios eso es un aclarado interior o sea es un aclarado para un poste bajo esta posición en el básquetbol se llama poste bajo entonces ahí es cola está jugándose uno contra uno entonces acá en teoría hay tres jugadores marcándolo a él y dos más que están ayudando en una defensa de ayuda y recuperación que recién Rubén les habló entonces Luis debe sacar la pelota en teoría porque este está con tiempo y espacio para tirar y el tirador este también este también y este también seguimos Luis junta y fue porque pudo llegar España Pau Gasol juego interior miren los espacios miren Mar Gasol como está trabajando sin balón con la espalda ven eso le permite rotación y una penetración ese espaciamiento y el toqueteo de pelota le permite eso seguimos pelota interior también está jugando miren los pases de descarga esto se llama pase de descarga este jugador descarga a este a este o a este que está preparado y este está jugando sin balón seguimos bárbaro hay una acción de corte de la pelota bien acá esta es una mala ocupación de los espacios primero porque estos dos están muy juntos no respetan la línea de 3 a 4.20 segundo porque Manu penetra y no tiene pase de descarga claro acá acá tiene dos pases anulados que son estos dos no los ven porque están atrás de la línea de penetración de él entonces solamente él está limitado a tirar o a pasar de a este compañero o a este compañero por una mala ubicación de espacio porque no hay nadie de este lado esta franja está libre están todos juntos allá seguimos y ahora van a ver otra acción que perjudica el tiro y provoca el contraataque rival o sea el perjuicio a la continuidad del juego acá está claro que pausa pausa acá está claro que Prigioni quiere jugar uno contra uno pero está Leo ¿dónde está Leo? acá Leo está ocupando un mal espacio le está limitando el espacio porque si él estaría acá le amplía los espacios de penetración acá se los cierra y Escola acá los abriría y acá los cierra seguimos viendo la acción ahí será un marco donde tendrían que estar Gutiérrez y Escola y este alero que no se ve en la imagen tendrían que estar acá para que Prigioni no pueda ofrecerle un pase de descarga a esta posición seguimos viendo y fíjense lo que pasa un tiro forzado sin espacio hubo rebote y miren ese mal tiro lo que provoca un golpe contraataque del rival bien ocupación de espacio punto vital segundo tema que vamos a ver es los rebotes ofensivos vamos como los equipos ponen dijimos dos y hasta tres jugadores por si el equipo falla de tener rebote ofensivo España vamos fíjense acá en una situación donde cortina la pelota a Rodríguez e Ibaka como Ibaka acompaña y como Pablo asolva el rebote acompañando la penetración ahí va ahí van los dos cacheteó y convirtió Estados Unidos hay una penetración miren Chandler el cuatro miren LeBron James y y Wodala los tres al rebote va seguimos todo tiro tiene que tener el respaldo de rebote ofensivo porque se puede fallar ahí hay dos de vuelta seguimos nosotros Rusia tiro de cierre del partido tres jugadores al rebote seguimos ahí está el marcado falla rebote la saca nuevo tiro tres jugadores al rebote seguimos bien Brasil tres jugadores al rebote cuatro porque el siete se prende también eso el exceso de jugadores al rebote puede ocasionar que si le agarra el rebote en la defensa se quedan sin balance defensivo para volver a la defensa por eso tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de jugadores que van al rebote y la cantidad de que están en el balance defensivo seguimos acá hay una acción para mano Juan Gutiérrez eso ahí está el rebote contra uno más chiquito y está ahí para el positivo bien otra acción volvemos al programa la importancia del rebote defensivo bien comportamiento táctico yo le hablaba del juego por conceptos para hacer cualquier sistema uno tiene que tener diseñado qué comportamiento táctico va a tener el equipo cuando la pelota vaya al interior con un poste qué va a hacer un equipo cuando juegue bloqueo a la pelota un bloqueo directo y qué cosa va a hacer cuando juega situaciones para tiradores vamos a ver situaciones de comportamiento de los distintos equipos cuando la pelota llega al juego interior cómo se organiza y se trabaja esto brasil en esto Rubén tuvo un trabajo muy grande el equipo brasileño ahí bien alto volveme poquito eso pelota en el jugador interior de Brasil Anderson Alex Alex que no es un tirador fue el que le pasó la pelota y miren lo que hace cuando la pelota va interior esto es diseño táctico lo coordina Tiago para que primero estos dos jugadores defensores de Alex y Tiago estén desatendiendo la acción principal que es ayudar sobre Anderson ¿está bien? están jugando sin balón estos dos este reemplazo ocupación de espacio respetada ahí con respecto a la pelota y esto le permite tener el uno contra uno solo distraer estos dos para que nos ayuden y la posibilidad de dar un pase gol a Tiago vamos avanzamos eso ¿por qué? van a ver que tiene distinto comportamiento Brasil que depende qué jugador le pasó la bola interior cuando era Alex Alex cortina ¿por qué? porque no es buen tirador ahora si era Alex avanzamos ahí está Alex ahí corta ¿ve? juego sin balones ahí Alex ahora también cortina pero ahora cortinan a Marcelino Huertas en una doble cortina con Nene acá para que salga acá el objetivo es el mismo estos tres están preocupados en esta acción le estamos dejando como acción principal el uno contra uno al jugador interior y la posibilidad de que si estos ayudan este sale solo el tiro con el trabajo sin pelota que está haciendo Brasil es un comportamiento con una acción diferente al que hicieron recién seguimos ven Tiago va leyendo y ahí Nene después de la cortina corta continuidad del comportamiento ven miren como termina la acción con un pase gol eso es una asistencia a ver juegan para Tiago Alex seguimos ahí va cortina de vuelta el pivó el primer comportamiento seguimos ven ahí lo cortina a Nene para que Nene vuelque la pelota fíjense cuántos puntos consiguieron con esa situación de juego sin pelota hasta ahora nunca hizo el gol el que al que le jugaron el balón siempre descargó al comportamiento táctico del juego interior seguimos estas son cosas que se analizan que los cuerpos técnicos analizan y que se pueden ver en un partido que hace el equipo cuando pasa la pelota interior acá la pasó Leandrinho el comportamiento es otro porque es tirado a Leandrinho entonces este poste alto que tampoco arrancó ahí si hubiera estado ahí si hubiera estado ahí este lo hubiera cortinado ahí pero como está en el poste alto esto se llama poste alto que es la otra posición que juegan los jugadores interiores lo cortina a Leandrinho para que venga a tirar acá con el mismo objetivo de dejarle a Thiago que juegue el uno contra uno seguimos ven ahí lo va a cortinar ciego Anderson y Leandrinho puede ejecutar ven ahí produjo una rotación defensiva y una ventaja de penetración para Marcelinho Alex va a pasar interior como le gusta el grego juego interior agregó ahí va ahí tenemos poste alto pero está Alex acá entonces este no lo vino a cortinar a Alex para que tire si hubiera sido Leandrinho lo hubiera venido a cortinar acá pero ahora ellos dos van a ir a sacar a Leandrinho que va a tirar o sea seguimos ven ahí lo cortinó allá Alex se mueve acá y Nené está jugando y se juega de su uno contra uno ¿qué quiero decir con esto? que acá más allá de qué juego sin balón hay que hacer Rubén adaptó a la característica individual de los jugadores un comportamiento para beneficiar que el tiro sea de un tirador o el juego interior sea del juego interior seguimos vamos con nosotros con Escola nosotros tenemos otro comportamiento nosotros tenemos cuatro por fuera alto alto nosotros jugaba Luis y como jugamos con cuatro jugadores con nociones de cuatro que es un tirador Lamas erigió el comportamiento cuando el balón llega adentro de pasar y cortar que es lo que hizo Manuel y los cuatro respetando los espacios hacen que el jugador que inició la acción pasándole a Escola que Manu quede solo acá para tirar con ventaja seguimos ¿por qué? porque nosotros tenemos para abrir el campo y nos conviene no coordinarnos tanto y que la descarga sea abierta a un tiro de perímetro ¿qué pasó? bien esto son diferentes diseños de comportamientos tácticos de juego interior cuando el balón va adentro ¿cómo se comporta un equipo jugando sin balón? ¿fue el cañón? ahora vamos a observar situaciones de cómo se comporta un equipo en lo que se llama mucho el juego de bloqueo del balón que es lo que los americanos y ustedes escuchan mucho que es el pick and roll el pick and roll que está muy que cualquier equipo tiene situaciones es una acción que acá en Argentina se llama bloqueo directo o bloqueo el balón es cuando un jugador cortina al hombre que tiene la pelota y eso también tiene diferentes comportamientos del equipo bájame el poneme el bloqueo del centro cámbiame bájame el ítem el ícono no uno más uno más ahí está abrimos ¿ven? juego de bloqueo del balón pueden pasar muchas cosas una es que el jugador que recibió la cortina que es Manu va a llegar que es para lo primero que se hace eso segundo ahí va ¿ven? pick and roll sin ángulo esto se empezó a ver mucho en la NBA y ya lo más que FIBA lo tomó ¿qué quiere decir pick and roll sin ángulo? que es cola que es que cortina al base lo hace sin ángulo se va a poner con las piernas paralelas si él tendría una cortina con ángulo cortinaría con un lugar un lado a donde él pueda ir para este lado o para este lado pero fíjense en la posición de cola avancemos ¿ven? y el que va a elegir por qué lado va a ir es este entonces esto tiene una ventaja que ni este jugador ni este jugador sabe para qué lado va a ir el base es el base el que mete al jugador en un lado y va por el otro con un cambio de dirección vamos y produce la ventaja ahí producimos la ventaja la ventaja fue que tuvo que salir el hombre grande a marcar al chiquito y Escola se quedó con el chiquito a fuego otra situación de pick and roll todo en el centro del campo ahí Gutiérrez lo cortina y Manu le descarga la pelota que es la segunda posibilidad que tiene el juego de pick and roll que es que haya un pase y una asistencia del jugador que está jugando al que lo cortinó seguimos ahí está la cortina de Escola fíjense en el espacio de los otros cuatro esto es excelente un nuevo pick and roll con Campas y Escola y ahí que pasó volveme volveme esa acción miren lo que pasó hubo una acción de continuidad con dos acciones de pick and roll de bloqueo de balón y acá se produce un cambio defensivo que le da una ventaja al ataque va fíjense cómo quedó Escola con el base de Estados Unidos y la facilidad que tuvo para notar y hubo una inteligencia táctica en el pasador en verlo seguimos va Manu es un globo lateral fíjense los espacios y ahí hubo un pase intermedio con el otro interno seguimos otra cosa que puede pasar en los pick and roll bloqueo y rebloqueo muchas veces se escucha lo que es pick y re-pick generalmente esto se produce cuando el defensor de la pelota pasa por detrás del bloqueador ven avancemos un poquito y paralo cuando yo te diga dale vamos ahí fue por arriba y rebloqueo otra vez volve volve ven que Luis lo cortina con este ángulo y después lo cortina con el otro ángulo o sea ahí bloqueo ahí ya hizo el rebloqueo ahí ya había hecho el rebloqueo y ahí se saca la ventaja por otro jugador no por los dos que estaban ahí va bloqueo pasa por atrás rebloqueo lo vuelve a bloquear y ahí se produce ventaja y la ventaja tuvo allá o sea la acción principal era para los dos jugadores que estaban en el bloqueo pero fíjense que muchas veces el tiro no lo toma ni uno ni el otro sino por una sucesión de pases con jugadores bien espaciados termina tirando un jugador que está solo en una esquina del campo seguimos bloqueo lateral esto es un bloqueo al balón pero en un costado de la cancha recién eran todos en el centro de la cancha seguimos ahí va Estados Unidos lo cortina le da eso y en la continuidad hay una ventaja seguimos seguimos ahí va eso lo cortina lateral la pelota y ahí va un rebloqueo está pasando por atrás el defensor y Pablo tácticamente va viendo cómo se va escondiendo y queda solo bien pasame cambiame pasame a no ataque rápido y transición arriba 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 ahí ataque rápido ahí está bien ataque rápido dijimos primario va dale primario eso es un ataque rápido primario uno contra cero otro con uno o dos pases se ejecuta esto esto es lo que se llama ataque rápido en el básico que esto generalmente se da cuando hay una pérdida de balón del equipo rival y el equipo queda mal parado para volver a defensa el otro equipo ahí quedan mal entonces con dos pases hay un ataque rápido de uno contra cero acá van a ver situaciones de tres contra dos las tres calles bien espaciados tres contra dos ahí no hubo pase conseguí una falta personal con Vibrali otra vez fíjense como los cinco corren espaciado hay un bloque y llega Harden solo con dos jugadores al rebote otra situación de corrida en equipo miren como van los americanos pero hasta el medio con pases eso es un ataque rápido en situación de tres contra dos o cuatro contra dos miren los espacios con los botones eso fue un equipo también seguimos ahí va cuatro contra dos esta fue una acción increíble bien un tiro ahí va España también y ahí viene la entrada del cuarto hombre esto es ataque secundario ya este jugador es uno de los grandes Gasol Mar Gasol que viene generalmente estos dos vienen por las calles centrales y se llama en el basquetbol esto se llama los trailers el cuarto el cuarto y el quinto hombre del ataque rápido ¿por qué cuarto y quinto? porque llegan en cuarto y en quinto tiempo al contraataque llegan por el eje y muchas veces consiguen canastos por el medio seguimos ahí va y acá van a ver también un tiro de ataque rápido de un quinto jugador ven ahí va ven este va corriendo por el eje el cuarto hombre acá tenemos uno el dos el tres cuatro y cinco en orden con respecto a la pelota seguimos y ahí viene como cuarto hombre los americanos como cualquiera podía llevar la pelota ellos juegan por posiciones no por que vos sos interno ellos en Lebron James jugaba de cuatro pero puede jugar de base entonces ellos por ubicación solo van ordenando su contraataque para no perder tiempo seguimos acá viene Tiago veo Anderson vea viene Tiago de cuarto hombre y aprovecha la libertad que tiene acaba Argentina con un tiro de un quinto hombre que es Nozioni miren como va a llegar Pablo hace la pausa eso es un ataque rápido Nozioni de quinto que se paró un tiro de tres puntos no tiene que llegar a ser una bandeja el tiro de un contraataque de un ataque rápido puede ser un tiro a un tirador de la esquina en dos segundos que está solo a través de una acción de ataque rápido seguimos ponemelo ahí va seguimos ahí viene un tiro de Kevin Durant también de quinto hombre poneme transición ¿qué es una transición? ¿cuál es la diferencia entre un ataque rápido y una transición? una transición es una acción organizada cuando el equipo no puede sacar el ataque rápido eso una cortina de la pelota que está muy muy de moda en el básquetbol actual es un tiro rápido pero con una cortina ahí hay una doble cortina con Kamerich rolando para adentro y Gutiérrez rolando para afuera esto es una transición un juego de transición acá lo mismo una cortina y una apertura de Leo ahí eso es un tiro en transición porque hay una cortina una acción premeditada para liberar al compañero ahí viene los dos lo cortinan a Pablo Luis lo cortina rola para afuera no para adentro del aro y bien otra acción de transición por ejemplo es esta que nosotros nos cansamos de hacer goles hace 15 años con un gol de abajo de largo que siempre la recibe Escola y es el gol de abajo de largo con esta cortina que le hace un 2 o un 3 Manu o Delfino a Escola para que Campasso le pase la pelota dale esto es una acción de transición ve ahí lo cortino y quedó solo Escola o acá lo cortinaron las manos y una cortina en la pelota un pick and roll ahí en donde se busca y termina con un triple otra vez la misma acción miren ve acá la cortina y otra cortina el tirador y ahí reciben se acuerdan vieron muchas veces que le pasa el prigión y se pasa el piscado abajo del aro es una acción de transición seguimos o sea que es una acción colectiva en donde hay cortinas que se hacen en movimiento para liberar un jugador ahí termina con un tiro de Delfino ahí viene otra vez otra transición otro dibujo para el juego interior venimos en ataque rápido se la da al quinto al quinto que no se van y da vuelta y aquí hay una cortina de cola Delfino para postearlo contra Leandrinho eso es táctico la búsqueda de Delfino contra Leandrinho en una acción de transición ven vienen en ataque rápido da vuelta cortina para postearlo Delfino se la da comportamiento juego interior Hassen se mueve Gutiérrez por el perímetro y uno contra uno y juego sin balón de campazo todo lo que estuvimos hablando antes acá hay trabajo táctico que una ofensiva estacionada para el juego interior esto ya es un sistema ven hay una cortina otra cortina y le meten la pelota adentro a la escuela van a verla de vuelta esto ya es un sistema ven porque ya está la defensa instalada estos son los famosos sistemas de juego para el juego interior hay un objetivo claro hay una cortina acá viene dale y acá abajo hay otra cortina de un exterior a Thiago para meterle la pelota acá ¿va? estas son acciones ordenadas que se llaman sistemas de juego sistemas ofensivos comportamiento de juego interior que termina en una penetración de Leandrinho otra ofensiva para el juego interior objetivos claros jugamos para este jugador para Thiago con una cortina de ahí pero ahí no lo cortinó bien la dan vuelta tiene continuidad lo vuelve a cortinar para dársela del otro lado y Thiago sale a jugar una cortina en la pelota con Marcelino vuelta eso tuvo continuidad que era una de las cosas que yo le había marcado anteriormente el sistema tenga continuidad que no se detenga seguimos Argentina para el juego interior bloqueo diagonal ciego de este a escola ven ahí esto es signo de cortina y esto es desplazamiento del jugador bien primera opción para meterle ahí si no se da vuelta el balón circulación de balón se está cumpliendo al principio buenos espacios y acá una nueva cortina de escola para dársela en el otro ponte bajo dale ahí está y acá en la continuidad lo sacan al tirador por si este jugador se queda de ayudar cuando el balón va ahí este jugador sale solo para un tiro muchas veces un sistema se hace con un objetivo de meter el balón adentro pero la defensa niega esa posibilidad y la ventaja por ahí termina con un tiro de afuera ¿entienden? entonces eso es lo que tiene que ir leyendo un equipo para ver cuál es el mejor tiro el mejor tiro es el que tiene cualquier jugador con tiempo suficiente y con espacio suficiente para tirar que tenga las condiciones para tirar ese tiro eso es un sistema que tiene un objetivo bueno más allá de que este sistema cuando se trabaja es para darle la pelota al juego interior al poste bajo pero muchas veces no se puede y termina tirando un jugador solo de afuera cambiame la pantalla ofensiva para tiradores objetivo sacarlo con cortina a los tiradores van a ver un par de acciones vamos vamos acá hay dos cortinas seguidas de los dos grandes a España ahí sale Navarro con dos cortinas acá hay una penetración porque supo leer la desventaja defensiva esto es un sistema los dos grandes cortinan a un tirador sigue cortinan al otro tirador y ahí viene otra cortina el primer tirador que fue el objetivo es que este tire o que este saque una ventaja cómoda ahí hubo un juego de penetración y descarga con buena ocupación de espacio va dale Brasil como accionó para los tiradores perdón Francia va esto es Francia allá viene Gela Vale con la cortina de los dos grandes no va tú para tirar el tirador porque es tirador le pusieron dos cortinas por el fondo nosotros para Delfino o para mano salen a tirar con cortina de los grandes de los internos otra vez otra acción para Delfino con bloqueo indirecto bloqueo indirecto son los que se hacen al jugador que no tiene la pelota esto es un bloqueo indirecto aquello también esto es un bloqueo indirecto porque son realizados a jugadores que no tienen la pelota los bloqueos directos son los picanrol los que coordinan al hombre de la pelota los bloqueos indirectos no cortinan a la pelota cortinan al jugador y sin la pelota ahí hay cortina salen y allá vienen los dos tiradores salen por cortina de los dos internos Cambazo y Delfino que no se pudo entonces terminan un picanrol o en un rompimiento y una descarga o sea no pudieron terminar con la ofensiva pero en la continuidad tienen comportamientos tácticos juego por concepto es un mix que yo le decía para tomar un buen tiro seguimos ahí va Delfino se mete no pudo salir va metiéndolo en la cortina sale acá allá hay una cortina ciega mano también y Carlito tira el tiro con espacio y tiempo por la liberación de su compañía otra vez Delfino por el fondo ahí va muy marcado Escuela lo coordina no pudo tiene continuidad Escuela lo vuelve a coordinar y acá lo tiene que volver a continuar para que sale no se pudo picanrol lectura para la ventaja del lado opuesto con noción ofensiva para bloqueo el balón le muestro ofensiva con bloqueo el balón central va ahí viene una cortina y cortina Escuela mano en el eje juego sin pelota Delfino corte al canasto asistencia falta ahora para Navarro lo mismo España bien seguimos España objetivo bloqueo el balón central picanrol lo sacan a Navarro con una cortina indirecta y ahora con una directa cortina y recortina bloqueo y rebloqueo juego entre postes objetivo de las cortinas al balón generar que la defensa se desajuste bloqueo en el eje a mano Escuela mano quedaron clavados rompimiento de mano y anotación Brasil bloqueo y bloqueo nuevo bloqueo rol de Thiago ventaja pelota doble cortina mano y cortina la pelota Gutiérrez rola para adentro Escuela sale para afuera ¿por qué tenemos la ventaja? porque están bien espaciados los jugadores los movimientos predeterminados hacen que en tiempo y espacio se coordinen acciones para que el sistema tenga su rédito seguimos esta vez bloqueo y rebloqueo en el eje religión y con Escuela lo mismo ahí va a rebloqueo no se pudo otro bloqueo el balón continuidad descarga tiempo y espacio para el chavo excelente tiempo ponemos bloqueo el balón lateral otra otra instancia ahí también hay sistemas con objetivo de bloqueo el balón en un lado de la cancha que nosotros hacemos mucha que nos da mucho rédito que van a ver que la hace mano esto es Brasil cortina para el interno viene objetivo per interior pero aquí en vez de venir acá viene cortina la pelota en el lateral para darle ventaja a Alex es una variante de la misma acción que hicieron recién los brasileños que era para meter el balón adentro pero ahora el objetivo tiene una variante que es una cortina en la pelota en el costado hay que darlo cambiado y Anderson se va adentro y ahí Escola lo toma bien esta es la acción que nosotros hacemos mucho que viene mano le dan vuelta hay una falsa cortina a veces de Escola pero ahí lo está cortina para que mano aproveche y tire ahí van a verla con más claridad allá va mano Chapu hace una falsa cortina y esa acción se hizo muchas veces eso es una falsa cortina él amaga a Chapu que va a ir a cortinar y continúa y aprovecha que el defensor de él creyó que iba a ir a cortinar ¿está? cambiame ataque contra zona un ejemplo de cómo atacar la zona va ya termino una sobrecarga aquello que hizo Tony Parker y se ataca con movimiento de balón la importancia de meter la pelota en el poste bajo o en el poste alto contra zona usando la línea de tiro libre que es una zona débil en la defensa ¿ves la zona 2-3 que dijo Rubén? España y los jugadores parame parame los jugadores no, no, no parame la acción ahí está te estoy volviendo volve volve un poquito ahí está bien acá fíjense cómo están dividiendo zonas acá se dice que este esté entre estos dos que este esté entre estos dos un poste alto este hombre contra zona que trabaja muy cerca de la línea de fondo a la espalda del defensor acá dividiendo zonas de responsabilidad seguimos y termina con un bloqueo al balón a veces que se está usando mucho antes no se usaba esto cortina la pelota contra zona eso se está usando mucho porque complica seguimos ahí está Boris Dioque un ala pivot ahí tiene mucho la pelota lo que se reclama es mover mucho el balón contra la zona la utilización del poste alto poste bajo y la anotación Francia trataba de meter la pelota a la línea de tiro libre ahí 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 eso ahí cuando se mete el balón acá contra zona genera tres o cuatro pases de descarga y es muy difícil defender bien pasamos a situación especial situación especial una salida de fondo es cuando un equipo tiene una salida de fondo ahí hay un movimiento preestablecido ponela de los jugadores que hace hay cortina al 10 para que reciba movimiento sin balón pase de interior a interior otra salida de fondo otra vez lo mismo uno contra uno y lo mismo con las salidas laterales también que haya acciones salida de fondo son acciones diagramadas con un saque de fondo eso también está en el bagaje táctico de un equipo de bajo bien le agradezco el círculo de la invitación para poder hablar compartir con ustedes y sus siguientes y sus siguientes son acciones muchas gracias catalogaría como un entrenador ofensivo o equilibrado porque por ejemplo en los últimos tres títulos de Peñarol de Mar del Plata este hubo creo que fue el primer campeonato que obtiene de esta seguidilla de tres el equipo tuvo un gran poder ofensivo no así mucha defensa y últimamente supo ganar partidos en la final contra horas gracias al juego defensivo que mismo Bernalde dijo que él quería compensar eso en el equipo y recordando que mi pregunta que a lo largo de estos tres años Peñarol siempre tuvo más o menos los mismos jugadores yo creo que Peñarol salir también de la liga nacional tenés que tener equilibrio para salir campeón Peñarol es un equipo que ofensivamente y defensivamente actúo de manera equilibrada uno puede hablar de estilo Peñarol de Mar del Plata jugó con un americano exterior y con solamente un interno que fue Leiva digamos porque Leo es un interno que juega de alero prácticamente entonces el estilo de Peñarol fue un estilo de priorizar el ataque rápido muchas veces tirando tomando tiros de tres puntos a los pocos segundos de posesión un equipo que priorizó su juego exterior pero organizado o sea ellos tenían sistemas para desarrollar y una excelente ocupación de espacios que era muy difícil defender porque si ajustabas te tiraban de tres puntos o te penetraban y te descargaban que eso lo hacen muy bien quizás no tenían muchos sistemas para jugar el juego interior pero tenía un equipo muy equilibrado y ha defendido muy bien durante toda la temporada así que yo no creo que nadie pueda ganar la liga nacional con el ataque o con la defensa en eso comparto con Rubén que hay que trabajar y organizar el equipo de la misma manera en defensa que en ataque mi pregunta tiene que ver con las selecciones juveniles ¿cómo hacen para coordinar el trabajo de la selección juvenil argentina con la de las demás provincias para que se arme una base todo trabajen sobre lo mismo? bueno no es sencillo el tema nosotros tenemos si lo que tenemos armado es un calendario ordenado porque creemos primero que la mejor preparación que tienen los chicos para jugar en una selección nacional lo dijo bien el presidente Bacaro es la competencia interna tratar de que cada jugador que llegue a una selección nacional tenga un estímulo competitivo anual de calidad o sea que a través de lo que hace la confederación la federación y las asociaciones de organizar torneos competitivos ese es el primer grado de importante preparación que tienen los chicos después ¿qué hace el cuerpo técnico de la selección nacional? estamos comunicados con los entrenadores de los clubes de los cuales son los chicos que es donde se forman fundamentalmente y tratamos de enviarles informes periódicos de lo que nosotros vemos a nivel internacional de los chicos y sugerimos cuáles son los aspectos que se debería priorizar para el mejoramiento de las condiciones físicas y técnicas y tácticas de los jugadores que llegan a la selección muchas veces nos aceptan nos toman la sugerencia y otras veces no producto fundamentalmente de un sistema presionante a los entrenadores formativos de los clubes que tienen los torneos o los dirigentes de los clubes que por ahí no tienen una visión de proyectar al jugador sino de obtener algún éxito deportivo de temprana edad esto por ejemplo perjudica actualmente que haya chicos altos que estén jugando el básquet de temprana edad los chicos altos que están jugando deporte ahora se nos están yendo a otro deporte ¿por qué? porque el sistema tan perverso impresionante hace que no tengan paciencia los entrenadores de formativa muchas veces en hacerlo jugar en enseñarles un poquito más a los chicos altos porque los chicos altos tienen menor evolución que los chicos de baja talla y ese es un problema al cual tenemos que ser conscientes todos dirigentes entrenadores de selecciones de direcciones formativas de tratar de captar y enseñarles y tenerles paciencia para que los chicos se queden en el básquet porque lamentablemente se nos están yendo a otro deporte yo lo vivo periódicamente en el cenar y veo selecciones de sub 15 de volei por ejemplo que hay chicos altos y yo me pregunto ¿por qué no los tenemos nosotros? y los tienen ellos algo estamos haciendo mal entonces tratamos de coordinar con los entrenadores para que ellos sepan cuál es la realidad de ese jugador en la alta competencia muchas veces ofrecemos trabajos para que realicen y nosotros cada preparación de selección no llega a los 30 días o sea la preparación se hace en los clubes y nosotros hacemos cuatro concentraciones con cada categoría en donde tenemos que seleccionar de una preselección los chicos y trabajar el equipo que va a jugar un torneo internacional y bueno esa es la tarea que nosotros desarrollamos y por supuesto un seguimiento muy fuerte en campeonatos argentinos de selecciones de clubes que se están jugando desde sub 13 hasta sub 19 para tratar de equivocarnos lo menos posible en la elección de los jugadores preseleccionados equivocar seguro que nos equivocamos tratamos de equivocarnos lo menos posible para no ser injustos con ningún pio con ningún pio que he leído